Evidentemente son personas chiquitas, no como las de la tele que a veces están grandes. Estas son personas chiquitas que nunca se agrandan, viven adentro de la radio, y ojalá nunca salgan porque me daría miedo, aunque sería fantástico que salieran porque les podría preguntar por qué son tan chiquitos. Mamá y papá no dicen nada, encienden la radio y hacen como si fuera lo más normal. Por eso es tan sospechoso todo, ¿no? Esas perillas y esos botones están para disimular, para que no los veamos hablando con los chiquitos. Los niños sabemos que los adultos nos engañan, lo que no sabemos es cuándo. Por eso lo de la radio es tan raro, justo la apagan a la noche. ¿No será para que las personas chiquitas puedan descansar y dormir? ¿Por qué me piden que no toque la radio que se puede caer? ¿Tan importante es la radio? ¿O es que tienen miedo de que los chiquitos se lastimen? Vamos.